Algunos te hacen sentir especial. Otros son la puerta a un universo paralelo. Los hay cuya función es hacer que te olvides de todo. O ayudarte a sacar toda tu creatividad. Sea como sea, el espacio es parte de la experiencia. Por eso el diseño de interiores es mucho más que simplemente decorar. Y es que el espacio ayuda a expresar. Si mañana quieres diseñar espacios, hoy debes aprender a transmitir emociones. El Máster Universitario en Diseño de Interiores te acerca a ese mañana. Te acerca a ese lugar en que los lugares son mucho más que un simple lugar. Crear las formas del espacio. Interpretar la luz y sus sensaciones. Combinar muebles rectos, pero colores curvos. Contrastar minimalismo con detalles nostálgicos. Y es que cada espacio que diseñes puede ser infinito. Ahora es mañana y debes decidir qué vas a hacer. ¿Vas a esperar a que algo bueno suceda o vas a hacer tú que suceda? Mañana es ahora y no puede esperar. Eres lo que haces. Eres lo que haces. Ya a amigos. Ya a ustedes. Vamos, vamos. Ya.